Por la 1090, seguimos por Radio Imparcial, seguimos con No se sabe nada, muchísimos son los mensajes con todo esto que está pasando, básicamente con la interpelación al Ministro Bonomi, con todas las cosas que eso conlleva y todo lo que va transmitiendo o todo lo que va haciéndonos llegar a todas las redes sociales. Hay que ver qué pasa con todo esto, manifestaba un montón de situaciones y hablaba de cómo se están perdiendo un montón de libertades. Y muchísima gente estaba hablando de algo que para muchos parece una pavada, en Venezuela parecía y pensaban que era una pavada y terminó siendo una realidad y fue lo que terminó pasando, la pérdida de libertades. Y dentro de esas pérdidas de libertades siempre se toca el Foro de San Pablo, el cual yo muchas veces termino enrocando y mezclando con la pérdida de libertades que se están generando. Una de ellas es la ley de bancarización y justo tenemos con nosotros a una persona que está muy metida con eso, a Nicolás Álvarez Moya, ya te damos las buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes y gracias Yanet Rodrigo por invitarme a Radio Imparcial, formo parte de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Hay muchísimas cosas y muchas aristas para tocar sobre esto y un montón de cosas que son personales tuyas que vamos a ir hablando un poco más, como también para conocer un poco a Nicolás Álvarez Moya, porque te vemos en los videos, se hicieron viral un montón de tus videos, en todo el interior tenés una llegada que es terrible, con respecto a todo esto. ¿De qué va bien la ley de bancarización? Porque siempre lo perfilan como algo nefasto y algo que corta las libertades, lo cual yo comparto. Pero, ¿por qué pasa todo esto y cuál es el motivo y cuál es la ley básicamente que va a normar? Bien, tenemos tiempo, tenemos como una hora. Hasta las dos de la tarde. Así que vamos paso por paso. Todos tienen que entender que estamos viviendo horas muy oscuras en Uruguay. El totalitarismo va avanzando. El recorte de nuestros derechos, de nuestras libertades, va avanzando día a día. Y esta es la mayor seña de eso. Esto que el gobierno llama con esas lindas palabras que siempre encuentra, que le pusieron inclusión financiera, en realidad es una bancarización obligatoria. Es un recorte de tu libertad, de nuestra libertad. Porque nosotros no somos unos radicales que estamos en contra de la banca, muera la banca. No, 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 no vamos por ese lado. Vamos por el lado de la libertad. Y creemos que cada ciudadano es lo suficientemente capaz de decidir qué va a hacer con su capital. Y a nosotros nos parece perfecto que el que pueda y quiera tenga una porción de su dinero en un banco. Inclusive a muchos les resulta muy cómodo, perfecto. Pero acá estamos hablando de otro tema. El plan aquí es otro. Están yendo este gobierno, el Frente Amplio, con el silencio cómplice de la oposición, están yendo a la eliminación del dinero físico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a tener billetes, monedas con usted, porque no van a servir de nada. No es que usted la va a enterrar en el fondo, la va a guardar, la va a tener... No, no, no. Van a terminar con el dinero físico. Ese es el tema. Porque nos están entregando a la banca. Y fundamentalmente a la banca privada. Porque también están destrozando al Banco República. O sea, el plan es siniestro. Con el banco pasa de que están cerrando sucursales y están cambiando para hacer las prestamistas. Y eso creo que termina mostrando un gran perfil y un gran cambio del Banco Nacional. Con respecto a todo esto, se dan varias avistas. Y te llevo para ese lado para hablar un poco también de todo lo que está pasando. Porque hay algo que yo veo y notamos nosotros que nos metimos un poco en el tema. Hay dos propuestas del no a la bancarización. Una que termina lanzando los comerciantes, que ahora no me acuerdo la sigla o... Bueno, termina sacando los comerciantes por un lado. Y después otra que es ustedes. El fin es el mismo. ¿Se han unido en esto o no? Eso fue una estupidez. Porque no lo entiendo de afuera. Una estupidez clásico de nuestro pueblo. Porque, ojo, de afuera yo puedo pensar y digo esto. Bueno, la que yo leí, de ustedes me parece bastante completa. Por lo menos lo poco que yo leí y los conceptos que ustedes segrimían. Digo vos, si esta es completa y está bien, ¿para qué no la apoyo? Después la otra que pienso, digo, bueno, genero un movimiento paralelo para sacarle fuerza. Exacto. Voy a tomar algo de tus palabras. ¿Leíste la nuestra? Sí, me escuché un poco lo que decía ya. ¿Leíste otra? No. ¿Por qué? Bueno, capaz que yo quiero pensar que porque yo no busqué mucho. ¿No está? Eso es lo ridículo de todo esto. Acá los que de verdad estamos peleando desde el minuto uno contra la bancarización obligatoria, para que la gente lo entienda rápido, porque hay que poner ciertos cartelitos para que la gente lo entienda. La papeleta de Salle. ¿Quieren intentarlo así? ¿Vamos a hacerlo en título? ¿La papeleta de Salle? Bueno, pónganle la papeleta de Salle. Aunque esto es una organización mucho más grande, de carácter nacional, donde además es horizontal y acá no hay figura de nadie. Solamente que algunos cumplimos unos roles, otros cumplimos otros. Porque eso es normal en cualquier tipo de realización. Pero lo quiero decir, porque hay mucha gente que quiere embarrar la cancha, le encanta embarrar la cancha, entonces están buscando el pelo al huevo. Acá no hay estrellas, no hay figuras, no hay un partido político, no hay plata detrás, no hay nada. Somos orientales que estamos tratando de que todos los orientales despierten ante la situación terrible que estamos viviendo. Una ley totalitaria, una ley inconstitucional y una ley única en el mundo. No existe una ley de bancarización obligatoria como en Uruguay en ningún otro país del mundo. No se dejen engañar, no es que el mundo va para allá, las laragas. El mundo no va para allá, no va para allá. En la cúspide del capitalismo, en Estados Unidos, uno puede poner su plata y su plata vale en cualquier lado. Así que eso de que el mundo va para allá, no. Vuelve a decir en Europa nomás, uno va a Europa y ve que puede... A mí me llama poderosamente la atención que hace unos años atrás, cuando la crisis del 2002 y demás, la gente que estaba al frente del Banco Comercial. Me llama por eso mi atención porque vos decís, sobre todo, el entregarle el dinero de cada uno a la banca privada. Entonces, cierra el Banco Comercial, después vuelve el nuevo Banco Comercial. Y hay gente que es lo que a mí me llama la atención y este gobierno que hace mucho eco en lo que pasó antes y la culpa de los demás y todo eso, me llama poderosamente la atención que hay apellidos que se repiten también, estando en el viejo Banco Comercial, después estando en el nuevo Banco Comercial, después son los que le entregan a esta firma, creo que es canadiense, que empieza con Scotia y termina con otra palabra, que no debe ser propaganda. Pero también, esos mismos apellidos están involucrados con Campani, están involucrados con los aviones de pluma, con los bombardier, toda una familia de bancos privados, incluso vos hablabas de Estados Unidos, un muy importante dueño de bancos de Estados Unidos que también está involucrado. Entonces, ¿qué tanta defensa hay del pueblo, del soberano, con respecto a sus derechos y demás, cuando ahora se quiere crear, se crea esta ley y se le quiere entregar la banca a los inversores privados? Gobierno de Mujica. Mujica. Esta ley es del año 2014. El que iba a nacionalizar la banca, bancarizó la nación. No lo olviden. Es una tarjeta publicitaria, Mujica. Es un vendehumo. Mujica es una de las figuras máximas que nos ha vendido a todos los uruguayos. Reaccionen. Y lamentablemente, tenemos un sistema político de un nivel de corrupción. No voy a decir total, porque seguramente alguien me va a decir, mi tío es diputado y es divino y es flor de tipo derecho. Sí, pero ¿sabes qué? Tu tío termina siendo lo que dos o tres o uno en tu partido, en su partido, termina definiendo. Te traigo para acá. La ley de ustedes, ¿qué proponen? Porque hay varias variables que de repente uno puede decir, acá pasa, ¿no? Y a mí qué me importa, ¿no? ¿Qué es la típica? ¿A mí qué carajo me importa? Bueno, hay un dato que nos pasaba una persona conocida a nosotros, de acá de la radio, que me decía, bueno, se me genera el primer problema, y después pasa con las empresas. Vengo a mi empleado, le pago por mes, pero mi empleado se administra mal. Llámale que se administra mal o que simplemente, bueno, no le da el dinero. Pero me pide adelantos semanales. Pero yo a él le tengo que bancarizar el sueldo y se lo tengo que pagar. Entonces, ya no le puedo dar legalmente dinero por semana como adelanto, como decía antes. Porque después yo le tengo que entregar todo el dinero y tengo que esperar a que esta persona que yo contrato saque todo el dinero y me lo devuelva como yo se lo debí. O sea, el propio gobierno me termina generando a que yo haga trampa. Porque si no, tipo, no me viene a laburar. Que esto que lo hace la muchacha que me contó acá, lo hacen un montón de empresas por lo que estoy averiguando. Le voy dando adelantos y a fin de mes, bueno, me devolvés el dinero. O sea, no solo que agarró a la clase alta con esta pavada de la división de riquezas, sino que también agarra y te puede agarrar a vos que estás del otro lado porque simplemente querés una del otro y no te lo pueden dar. ¿En qué punto o en qué momento dijeron, bueno, hay que hacer algo y vamos a pedir esto, esto y esto? A ver, no podemos, con respecto a tus palabras, no podemos atender a toda la problemática que genera la ley de bancarización obligatoria porque es múltiple y nos jode a todos. Vamos a entendernos. El Frente Amplio nos entrega a la banca, nos entrega a la banca. Eso significa que va a haber un tercero inútil que va a estar en el medio. Cada vez que ustedes compren cualquier cosa, esta lapicera, cuando compren esta lapicera, van a tener que pasar su tarjetita por el POS del Poder, de los amigos del Poder, de las familias del Poder, siempre los mismos apellidos. Pasás el POS y te van a cobrar porque acá nadie hace las cosas gratis. Entonces, vamos a estar obligados a trabajar con la banca, no solamente el par de veteranos bien jubilados, que se manejan cómodos con sus tarjetas de crédito, que viven en una regia zona de POSITOS. Todo el uruguayo, la gente que está alejada, en las zonas rurales más alejadas del país, que no tienen nada, ni un cajero no tienen nada. Esto es, si no es totalitarismo esto, díganme ustedes, ¿dónde está la república? ¿dónde está la democracia? Y tenemos un pueblo, lamentablemente, que no está reaccionando. No tenemos hoy una masa de firmas que deberíamos tener. ¿Cómo va con las firmas? Mal. Por supuesto que estamos mal, porque la gente está esperando que otro lo haga. Yo no lo quiero poner en compromiso, pero seguramente si pregunto acá, ¿quién firmó? Lo más seguro es que nadie haya firmado. ¿Por qué eso sucede? Porque la gente está esperando que el fuego llegue a su cama. Y si no llega a la cama, ah, entonces que lo haga otro. Seguramente estos buenos muchachos están consiguiendo las firmas. Bueno, no. No tenemos las firmas. Porque además, algo fundamental, ustedes y esta radio, es una excepción. Es una excepción. Bueno, nosotros estamos prohibidos. ¿Por qué? Bueno, igual el logo de nosotros es hasta que dé, porque no, somos iguales. ¿Está? ¿Está? ¿Bárbaro? Este programa, este programa, nosotros estamos prohibidos. A nosotros no se nos menciona. Salvo algún conductor de alguna radio que nos conoce y hay buena amistad y conseguimos que alguna vez en el año diga algo, los medios nos tienen totalmente censurados. Bueno, en nosotros, en un informativo, en la televisión no vas a escuchar nada. Olvíate. Nada. Acá son todos una manga de alcahuetes del gobierno. Hasta los jóvenes locos de la FM, todos alcahuetes del gobierno. Acá son muy loquitos, muy rock and roll. Pero les hace cuiki cuiki antes de decir algo en contra del gobierno. Aprovechás el saludo para Diego González que anda por aquí. Sí, sí, el saludo para él. Diego de la Curva. Sí, el mío también, porque cuando fue Pacua también tuve mi cruce con él. Así que para Diego de la Curva, un abrazo grande, hablando de alca. Sí, todavía no me respondió ahí. No, no, no lo voy a responder. Bueno, perdón que te saqué ahí, queríamos echar para donde... La lista es grande. No, no, hay montones. La lista es grande, llenás un cuaderno. Tengo esa persona con él que se me tira de capo y después no hace nada por nadie. Pero te vuelvo al tema porque en realidad estos son temas que van a contramelo del gobierno y te juegan contra. Pero perdón, aquí estamos hablando del tema fundamental. Al no haber difusión, porque los medios ni siquiera hablan de esto. Al contrario, perdón, el gobierno está gastando hoy 150 mil dólares con la agencia de publicidad AMEN, pone en los medios de comunicación y en internet, que en internet, como abajo en el comentario, la gente le da palo de lo lindo, a favor de la bancarización. O sea, el gobierno está gastando plata de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, para convencerte que está bárbaro que seamos esclavos de los bancos. ¿Qué pasa? Este es el gobierno de izquierda que tenemos. Nicolás, ¿qué pasa cuando el gobierno implementa este sistema de tarjetas de débito, de hacer todo con post, todo digital? ¿Qué pasa cuando vos pasás la tarjeta y automáticamente... O sea, existe cierto control del gobierno en base a lo que vos gastás y en base a lo que vos... Sí, señor. Ganás, o sea, saben todo lo que haces con esto. A ver, Rodrigo, muy buena pregunta. Acá hay dos temas fundamentales. El control total es uno de ellos. Y esto no es un tema menor. Esto es algo que a un pueblo latinoamericano le cuesta entender. Los europeos están más conscientes de esto. De hecho, que siempre nos tiran Suecia, porque Suecia, por la vía de los hechos, hay mucha gente que ha tomado el camino de lo digital y de las transacciones digitales. Pero se ha hecho una encuesta ahora, 7, 8 de cada 10 dicen que no quieren una bancarización obligatoria. No quieren que se le impida trabajar con efectivo. Porque es un riesgo tremendo. Pero oyendo lo que tú decís, uno de los puntos fundamentales, porque más nos comunicamos con ese sueco que hizo el estudio. Nos comunicamos nosotros. Martín Terra, que es quien nos acompaña, que está tomando imágenes, fue el que lo hizo. Martín Terra, un compañero increíble, lo que da de su tiempo y de su vida para luchar por todos los uruguayos. Uno de los temas fundamentales es el control total. Porque el gobierno, el poder político, aliado al poder económico, o sea, el poder real, van a tener con un clic todo de usted. Todo. Y ustedes me dirán, porque siempre hay foca, siempre hay alcahuete, siempre hay gente que te va a decir, ¿y qué tengo que perder? ¿Cuál es el problema de que sepan todo de mí? No tengo nada que ocultar. Si no tenés nada, yo te entiendo perfecto. Acá, seguramente nosotros, si estamos haciendo esto, en particular nosotros cuatro, creo que no podemos ocultar nada, porque si no, estamos hasta las manos. O sea, tenemos que tener la colita bien limpia. Pero yo le voy a decir algo. ¿Ustedes le abren la puerta de su casa? ¿Le abren la puerta de su casa a un desconocido que pasa por la calle para que entre y vea su casa, vea lo que tiene, recorra su intimidad, su reino, que es su hogar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso es lo tuyo? Bueno, esto es lo mismo. ¿Queremos habilitar a que el poder sepa con un clic todo lo que haces, todos tus movimientos? Ojo, ya lo están haciendo hoy. ¿Todo lo que compras por tarjetita, hasta las tarjetitas de puntos de los supermercados, que vos estás esperando una caldera al año? Bueno, eso sirve de control total. Pero el control total, el gran hermano, va por todo. Entonces, el control total es lo uno. Y lo segundo es la pérdida económica. Nos van a cobrar por todo más. Hoy en día, el comerciante, yo como pequeño, como micro comerciante, trabajo solo, nos estamos desangrando los pequeños comerciantes. Bueno, hay una realidad con el tema de las tarjetas que te cobran un porcentaje. Esto pasa con una pavada. Esto pasa con una pavada. El pedido ya, por ejemplo, para el que no sabe, en el restaurante donde uno compre, o en la pizzería, anote el nombre y llame por teléfono a ese local y va a ver que la pizza que usted le cobraba a 300 pesos se la van a cobrar a 250. Eso termina teniendo un montón de variables y un montón de condicionantes que terminan generando que el precio cambie. Te cambio para otro lado. Déjame cerrar esto, que es muy importante. La bancarización, que Astori, que Vergara, te dice que es fenómena, fenómena, la panacea. Que estemos bancarizados, que nos esclavicen a los bancos. Estos fenómenos y te quieren convencer y gastan tu plata para convencerte en los medios. Yo te voy a decir algo, porque además te hablan de los puntitos. Bueno, tenemos ahora Beltrame haciendo publicidad. Beltrame, el de Enfoco, haciendo publicidad a favor de la bancarización obligatoria. Ustedes tomen nota, tomen nota de la gente, porque son muchos artistas, periodistas, comunicadores. Nicolás, está cara la nafta. ¿Está? ¡Claro! 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 Está cara la nafta. Está carísima. Nosotros que damos charlas en el interior, está carísima. La bancarización, que te dicen que es fenómeno porque te van a dar unos puntitos de IVA, porque nos tratan como indios con espejitos de colores. La pagás por otro lado, porque el comerciante no le queda otra, y hay que entender al pequeño comerciante, que está tratando de no cerrar, porque le da de comer a la familia con ese pequeño comercio, tiene que, ojo, el pequeño comerciante y la gran superficie que es la protegida por el gobierno, porque el gobierno protege, defiende, lucha a favor de las grandes superficies y que muera todo el chico en Montevideo y en el interior. Pero el que sufre es el chico, porque el chico tiene las peores condiciones. Entonces, es lógico que si el gobierno le impone una bancarización que tiene que pagar más, pues esas bancarizaciones son aparatos. La tenés que pagar. Obviamente que eso va a precio. Entonces, cuando tú vas a comprar lo que sea, una libretita de apuntes como tengo acá, te la tienes que cobrar un poquito más. Porque si no, ¿de qué vive el comerciante? No es uno de él. O sea, es un ser humano. Entonces, lo que te quiero decir es, lo que te dicen que te va a ahorrar por un lado, lo terminás pagando por el otro. Y esto es un encarecimiento de toda nuestra vida, porque acá los que muerden son muchos. Muerde el gobierno, muerde los de los POS, los del aparatito del POS, que pasan la tarjetita y tal. Saludos por ahí, que es el hijo de... Saludos, es el hijo de la barbaca. Sí, ando por ahí. Son los mismos, pero perdón. Y también los amigos del señor. Los apellidos, los que están detrás, son siempre los mismos. Acá son siempre los mismos. Hay un comunicador que le hicieron una amenaza de muerte si hacía otro video con respecto a eso. Es muy conocido, sí, en el tema de los videos. No voy a dar el nombre. Pero lo tocaron, lo llamaron por teléfono. No, no, no puedo. Lo llamaron por teléfono, él echó para atrás. Pero fue... O sea, si a vos vienen y te dicen dónde está tu madre, dónde está tu padre, quién es tu pareja, vienen y te apretan así, es bravo. Él arrugó. Yo saqué un programa de radio. Polakoff es otro. Polakoff es otro. También amigo del poder. Polakoff que no tiene nada que ver conmigo. No, no, no. Lo sube con F. Los supermercados, el dorado. Sí, sí, sí. Bueno, también tiene los POS. Esto es un grupito que se maneja entre pocos. Este negocio precioso está dentro de pocas manos. Y, por supuesto, muerden todos los bancos. Porque los bancos no hacen esto gratis. No, no, Pato. ¿Cuánto tiempo te... Perdón, perdón. Esto es muy fuerte. El banco te cobra si no movés la cuenta. Decís, no, no quiero mover la cuenta. Esto le pasó a Ovenil Sartú. Hice un video. Ovenil Sartú lo contó en una charla. No me acuerdo si era un pariente, un familiar. Él fue a sacar la plata. Un pariente, Martín. Sí. Un pariente de Ovenil Sartú. Fue a sacar la plata. Años sin moverla. No sé si se había fallecido o lo que sea. No le movió la cuenta. Porque vos decís, no muevo la cuenta, no me van a cobrar. Y por lo menos el banco va moviendo la plata. No, el banco está cobrando desde el... El banco está haciendo quita con tu plata desde el primer día. Porque ellos utilizan ese... Eso es dinero fresco. Ellos están prestando esa plata. La multiplican. Ellos multiplican tu plata desde el primer día que la tienen. Pero a vos te cobran por manejar tu plata. Y te repito, te cobran si no moves la cuenta y te cobran si la moves tu cuenta. Si moves mucho tu cuenta, también te cobran. O sea, esto es esclavitud financiera. Te cambio de tema. Porque acá hay un montón de cosas que lleva. Yo con todo el equipo nos estaba moviendo para armar una lista, para meternos en el gobierno y nos lleva muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo de tu vida normal te lleva a hacer esto con todos? No, pero nosotros políticos. Nos vamos a meter en políticos. Y eso me conlleva muchísimo tiempo de reuniones, de cosas y de todo. ¿Cuánto tiempo vos más o menos estimás que te quita esto que vos lo estás haciendo con un fin completamente altruista de tratar de solucionar un problema real que vamos a tener o que tenemos todos en la menor o mayor medida tenemos el mismo problema? ¿Cuánto tiempo le lleva a las personas que están involucradas? Porque yo lo que veo es que la gente que está ahí podrá tener su microempresa, podrá tener su empresa, podrán decir que sos un oligarco, podrán decir lo que sea. Pero el tiempo que te lleva a vos Nicolás Álvarez Moya, ¿cuánto tiempo es más o menos? Primero que de oligarca te puede asegurar que no tengo nada. Hoy por hoy estoy juntando los pesos para el día. Claro, pero ¿cuánto tiempo te lleva? Porque hay una pérdida de capital que a vos te genera. Esto es seguro, porque nos pasa a nosotros cuando estamos con reuniones que vas para un lado que vas para el otro. Este tiempo tuyo es tiempo perdido. No, no. No, a diferencia de otros países te pagan por la nota. Acá vení para transmitir una idea. ¿Cuánto tiempo real pierde cada uno? Les voy a contar algo ya que se meten en esto. Van a trabajar dos y van a hablar cinco mil. Los grupos de WhatsApp, ¡ah! Los guerrilleros en grupos de WhatsApp explotan. En Facebook explotan. Mirá, sin ir más lejos. Hoy miraba en Facebook una publicación del 2017, o sea, el año pasado, que tenía una brutal cantidad de compartidos y me gusta. Una mujer que contaba cómo en un supermercado en la Costa de Oro había ido a una comunicadora social, no vamos a nombrarla, y había maltratado a una empleada del supermercado. Pero no le dijo nada a la muchacha que la tenía delante. Sí, la filmó. Ni la filmó. Nada. Ni la filmó. Fue después a su computadora y contó la situación. Tenemos un pueblo increíblemente pasivo. Y gracias a esa pasividad, gracias a que la gente cree que en redes sociales se hace algo y se mueve la aguja cuando en realidad en redes sociales no hacen nada y en grupos de WhatsApp no hacen nada, bueno, como tenemos una población que cree eso, los políticos están de fiesta. Los corruptos latinoamericanos desearían vivir en Uruguay. Porque acá podés robar con tranquilidad, podés robar la empresa más grande de los uruguayos, la empresa monopólica de combustibles. Yo quiero saber cuándo vamos a ver a alguien en la cárcel por haberse fundido ANCAP. Sí, bueno, Radio Rara. Estás en la 1090, estás en Radio Imparcial, estamos con Nicolás Álvarez Moya. La página de ustedes es www.nualabancarizacionobligatoria.com Ahí pueden entrar y pueden encontrar un montón de cosas. Inclusive pueden seguir a Nicolás Álvarez Moya en Twitter Nicolás Nicolás A No, Nicolás Álvarez Cero. Nicolás Álvarez Cero. Ahí lo buscan en Twitter, nosotros ya lo publicamos en la transmisión que estamos haciendo en vivo. Rodrigo. Vale la pena, Nicolás, repetirle a la gente lentamente que los puntos de IVA o el puntito de IVA porcentual que te descuentan por comprar con débito, te lo terminan cobrando en la misma compra. Es verdad. ¿Por qué? Porque los comercios pagan comisión por el uso de los post y esa comisión no la va a pagar el comerciante ni la va a pagar el Estado ni te la va a pagar la grande superficie como puede hacerlo la grande cadena de supermercados. Nunca van a perder. Por ende, te lo van a cobrar en el precio de lo que vos vayas a comprar. Te lo van a cobrar en la misma compra, en un chupetín. Te lo van a cobrar el uso de la tarjeta por el post. Entonces, ese descuento fantástico que te dicen que te hacen que te quitan puntos de IVA, como bien decía Nicolás, que te hace sentir casi que un superhéroe porque te están sacando plata y te queda todo mucho más barato. Es mentira. ¿No? Sí, es así, sí. Pero, aparte de que la bancarización nos jode a todos porque nos hace todo más caro, hay algo fundamental, muchachos. No vas a tener plata, no vas a tener plata contigo. Pasa de que ustedes son bastante más jóvenes que yo, 10 años tenemos de diferencia y 10 años a nuestra edad es un pedazo. Yo viví y sufrí, como lo sufrió Martín, que siempre hablamos del tema y lo sufrió mucha gente en este país y lo tenemos grabado en la psiquis y no se olvida el dolor de la crisis del 2002. Sabemos muy bien lo que pasamos. Acá hubo gente que se mató con ralito bancario, no tenías acceso a los bancos, no tenías acceso a tu plata. imagínense porque las crisis son cada 20 años, 82, 2002, imagínense una nueva crisis, bancos cerrados, ustedes lo único que van a tener es un trozo de plástico en su bolsillo para alimentar a su familia, o sea, no van a tener nada, nada, reaccionen, por eso les pido a todos que firmen contra la bancarización obligatoria y ahora voy a tomar algo que dijiste antes, Yannick, que me venía de tratar que es muy importante, hay otras papeletas en la vuelta, yo les voy a decir algo, hoy por hoy cualquier otra papeleta lo único que quiera hacer son jugadas políticas para que esto no llegue al objetivo, con lo difícil que es conseguir firmas en Uruguay, no existe que dos papeletas lleguen, eso es una mentira, una tontería, eso es alguien que no sabe de política y no entiende nada de lo que es el Uruguay y su gente, acá con suerte, con todo a favor va a llegar una, así que, de todas formas, quieren firmar otra, firmen las que quieran, acá pueden firmar 20 papeletas diferentes, lo que yo les pido, les ruego que en el lugar del país que estén, firmen esta papeleta, esta, esta es nuestra papeleta, la pueden encontrar en la página de internet, www.noalabancarizacionobligatoria.com es el mismo nombre de nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, es bien sencillo, no a la bancarización obligatoria, ¿está? Aparte está bastante práctico recién todavía y está por todos lados, perdón, para cerrar, en esta papeleta es la única que es en blanco y negro, una firma por persona y hay que firmarla como la credencial, no quieren recurrir a nadie, la mandan por correo al estudio del doctor Salle que aparece en la propia papeleta, no tienen plata, van a un voluntario, tenemos hoy, y todos los días hay nuevos, hoy tenemos 300 voluntarios en todo el país, estamos en todos los departamentos, excusas no hay, si ustedes quieren luchar contra la bancarización tienen que firmar y mandar su papeleta, hay que conseguir muchachos 260.000 firmas válidas, la corte electoral nos va a mirar con lupa cada papeleta y van a ver errores y ellos también van a hacer fuerza para encontrarle errores. Hay algo que vos decías recién Nico que es el tema de que la firma tiene que ser igual a la credencial y es súper importante no olvidarse y aparte la papeleta no la tienen que manchar no tienen que dejar nada y tiene que estar completamente impoluta porque cualquier detalle termina generando que su firma no valga absolutamente nada. si señor por eso te lo remarco simplemente para que la gente gracias lo firma arriba no, no, nos mandan chanchadas hay gente que nos manda chanchadas yo veo, vi inclusive le explicaba lo de un partido es partido naranja creo que estuvo en lo medio si firmaba le digo vamos arriba mientras más tengamos oportunidades está bien firma y hacía firmar a todo el mundo parado y por arriba y en realidad lo que le explicaba al tipo era vos estás haciendo firmar a todo el mundo así esto no vale un carajo porque yo te la veo no va a ser igual a la otra no va a ser ni similar de la 8 o sea, toda la firma que vos juntaste ahí haciendo que el tipo te firmara parado no va a funcionar por eso hay que tratar de que sea igual hay gente que por ejemplo perdón si te pegué hay gente que quiere por ejemplo con buenas intenciones hay gente con buenas intenciones y dice voy a levantar firmas en Montevideo en Caliente en la rural hay un evento en la rural voy a juntar firmas en particular esto no es una firma que se levante en Caliente esta es una firma pensada porque hay que firmar como la credencial y mucha gente que te dice a las apuradas yo firmo siempre igual no 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 firmas como a los 17 años no firmas yo no firmo de hecho yo el otro día fui a firmar contra la ley de riego y tuve que llevar mi credencial y además hacer pruebas en un papel cualquiera antes de firmar porque uno firma diferente firma diferente y si no firmas como la credencial tu firma no sirve entonces hay que firmar muy bien poner todo tal cual dice la papeleta si juntamos 260 mil firmas válidas hoy no llegamos a 50 hoy no llegamos a 50 mil no hay 50 mil en todo el país es más estaba el rumor por la red social que a mi me llegó che ya están llegando no te estoy hablando que hay una campaña sucia hay campaña sucia y anec acá hay partidos sectores políticos partidos no porque los partidos ninguno todos se lavaron las manos todos se lavaron las manos ninguno ninguno nos defiende entonces hay sectores políticos que quieren decir porque claro tienen a su gente que les dice vos y vos que pasa y para no quedar pegados te ofrecen otra papeleta son un desastre entonces lo que tienen que juntar es esta con gente de confianza es mejor la gente que está ya inscripta en la lista de voluntarios estamos porque hay mucha campaña sucia como les decía como tenemos que juntar 260 mil firmas válidas por lo tanto tenemos que juntar 300 mil por lo menos para que cuando nos eliminen por lo menos tengamos 260 válidas si llegamos a esa cantidad antes de abril del 2019 nos habilitan para ese mismo año para las elecciones de ese mismo año un plebiscito un plebiscito es reforma de la constitución para que quede este mismo texto que ustedes firmaron que quede en la constitución y ahí miren lo que es esto esta segunda etapa la mitad más uno la mitad más uno tiene que ponerla dentro de un sobre o sea hablando claro y pronto tenemos que conquistar al país entero y básicamente ahora es sencillo ¿por qué? porque lo único que tenés que hacer es informar como los medios más importantes de comunicación los montevideanos fundamentalmente porque en el interior es otra cosa pero en montevideo los medios más fuertes diarios radios televisión no hablan de esto los que tenemos son unos pocos programas de valientes como ustedes y fundamentalmente las redes sociales las redes sociales y whatsapp whatsapp es la punta de lanza porque le pones delante de la jeta le pones el video explicativo que en 5 minutos yo te explico ¿por qué tenés que firmar? porque vas a ser un esclavo de los bancos y el 2020 es la fecha que se habla de la eliminación del dinero físico y ahí no vas a tener nada y todo lo tuyo va a estar dentro de un banco y el banco te lo va a dar como él quiera a eso son males inclusive que hay gente que habla y esto va por otro lado un saludo para Darío Pérez que lo tuvimos acá y yo le escribí lo que pensaba de su persona con respecto a la división de riquezas y todo lo que hablaba con respecto a la herencia esto va enrabado y lo enrabo yo y llamame loco porque hay tipos como pasa con Darío Pérez que habla de que la herencia uno no la merece porque no la trabajó que lo que uno tiene es porque básicamente se lo regalaron y no se lo merece y acá yo voy enrabando y llamame un poco loco o conspirativo o no sé lo que quieras pero voy enrabando una cosa con la otra y veo que cada vez estamos dando más libertades para que después nos terminen sentando hablando mal y pronto con un montón de situaciones que vienen enrabadas que pasa ahora inclusive cuando compras un auto por ejemplo y con un montón de cosas que terminas viendo que te llaman la atención tengo un conocido por ejemplo que me pasó hoy de mañana dueño de una empresa que para él ochenta mil pesos es poco para lo que mueve ochenta mil pesos para mí es un disparate pero para él es muy poco entonces va al banco al banco república y va y pide sacar ochenta mil pesos pero quiere sacar para la caja chica para mover estuvo esperando dos horas y tenía que hablar con el gerente para que le dejaran sacar ochenta mil pesos plata de él plata que él invirtió plata de su empresa él tiene un promedio de movimiento bancario de ochenta mil dólares mensuales o sea es una torta de dinero pero esto va de él y él no podía sacar ochenta mil pesos sin que el director del banco hiciera equis cosas y en este caso en menor medida o en mayor medida nos va a terminar afectando por eso creo que es importante por lo menos entrar a la página www.nolabancarizacionobligatoria.com y ahí también están todos los videos de Nico para explicar todo mi señora mirá los ejemplos son múltiples no te separaste todavía porque por todo esto una mujer de fierro no la conozco pero me imagino que soy una familia de fierro gracias a Dios si me banca me banca todo por eso te preguntaba el tiempo doy mi vida querido doy mi vida Martín Terra que está con nosotros damos la vida nosotros estamos dando la vida nosotros estamos a la una de la mañana respondiéndole a la gente o después se te cierran un montón de puertas indirectamente ¿no? que me importa vos te parece que yo a esta altura de la vida querido el que es así es así siempre nosotros somos de acero ya no hay problema y además damos la vida o sea acá nos estamos jugando contra el poder político y económico nosotros tenemos que estar jugados y nosotros estamos jugados nosotros estamos jugados ya tienen un programa o por lo menos el poder real si señor está a las 13.30 a las 10 de la mañana con el doctor Salle el doctor Viana los lunes de 10 a 11 claro porque ahí también hay un montón de casos inclusive hoy yo levantaba un caso que había escuchado el lunes que comentabas ayer de que un tipo lo mandaron preso 6 meses al concar porque patió una puerta entonces hay cosas que son un poco irrisoria que desconocemos y bueno lo pueden escuchar los lunes a las 10 de la mañana a las 13 de la mañana forma parte a ver muchachos lo que está pasando no es casualidad nos estamos convirtiendo en una republiqueta bananera que ni siquiera tiene bananas o sea lo ven alrededor ustedes se creen que esto no es forma parte de un plan y tenemos todo un sistema político que nos está conduciendo y lamentablemente una población que no está reaccionando como debería si la gente no entiende que nos están entregando que nos están hundiendo y nos estamos quedando sin país y este sin país no te estoy hablando de 20 años te estoy hablando de 2 o 3 años nos quedamos sin país Nicolás vos hacías referencia a lo que pasó en el 2002 es bueno que la gente sepa también porque yo ahora me ponía a proyectar para adelante que pasa con el tema del desempleo porque hoy hablamos de que el desempleo sube y decimos pero que tiene que ver eso con las tarjetas con el débito con el post cuantos vendedores ambulantes quedarían sin trabajo cuantos feriantes quedarían sin trabajo porque yo no conozco un puesto en la feria que maneje post no conozco un puesto de verdura que maneje post no conozco un puesto en la feria de Tristán Narvaja por ejemplo que maneje un post entonces cuanta gente podría llegar a quedar sin laburo Rodrigo yo me estoy quedando sin laburo yo me estoy quedando sin laburo no busques más yo me estoy quedando pero no pero lo que te quiero decir es que es por todos lados nos ataca a todos o sea nos ataca a todos querido si este gobierno el que está al otro lado no sabe a qué te dedicas entonces si pero igual más allá de lo que yo lo llevo lo llevo a su servicio le quiero comprar un par de guantes en 18 de G y no puedo comprar mi par de guantes microcomerciante trabajo solo como te digo cualquiera que vende algo lo que sea revistas pero preguntale o sea salí a la calle salí al nuevo Kinder donde viví lo tengo tú o el que está escuchando salí al nuevo Kinder y pregúntale lo que está pasando en la calle aparte de tener la pavada esa de no si es menos de 100 pesos no te confío los políticos que están ganando todos los políticos no bajan de 400 palos se olvidan de la gente de diputado de diputado 197 mil pesos más la partida entre todos entre todos entre todos entre todos rondan todos los 400 palos es una idea entonces claro cuando vos vivís entre el cuero del auto oficial el cuero del palacio legislativo el cuero del sillón de tu casa te olvidás de todo y porque hace 20 30 40 50 y 100 años que tu familia está ahí adentro manejando los hilos de este país es difícil que entiendas a la gente que gana 10 mil pesos como en la jubilación de mi padre es difícil te vuelvo para atrás noalabancarizacionobligatoria.com ahí la página noalabancarizacionobligatoria.com ahí encuentran todo lo referente a lo que estábamos hablando noalabancarizacion noalabancarizacionobligatoria estamos hablando con Nicolás Álvarez Moya lo podés buscar en Twitter si querés arroba Nicolás Álvarez cero y ahí lo encontrás y te informás de todo esto y repito el hecho de que los lunes de mañana en la 13.30 de 10 a 11 está El Poder Real hablando con Salles y un poco de todo lo que viene de acá adelante yo estoy en todas las redes sociales tienen todas las redes sociales y también en mis redes sociales ya está el programa subido así que pueden escuchar está on demand claro pueden escuchar imparcial todo el día y de noche pueden escuchar el programa de Fénix del Poder Real de acá adelante que les espera porque en todos lados si yo te hacía la pregunta un poco haciéndome el pavo de que no sabía sobre estas dos leyes que están mandando sobre las dos papeletas y sobre esos mensajes que dicen estos muchachos van bien inclusive tengo un conocido que es conocido de ustedes que me dicen van bárbaros porque tienen el apoyo de un montón de gente y van bien y es conocido del grupo de ustedes a ese nivel estamos llegando y me dicen no están bárbaros cuando vos me decís 50.000 firmas a mí me explotarán la cabeza porque yo digo pará si a mí me dijeron que estaban bien alguien que estaba adentro o que por lo menos tenía un contacto si a mí me llegan por whatsapp de que vienen bien que ya están cerca de llegar yo digo bueno realmente están tranquilos pero ahora cuando me decís 50.000 firmas yo me pongo como loco mira en un momento poníamos mesita yo puse mesita en la calle todo el año pasado llegó un momento que la única mesita que estaba en pie era la mía y es complicado está está en todo el mundo complicado y todos dicen estoy complicado y vos te crees que yo no estoy complicado claro que te crees que yo me estoy rascando y la guita viene en un arbolito el tema que si no damos algo la cuestión es que no no conseguía a nadie para que ponga una mesita ¿está? yo les voy a decir algo acá la aguja los que están moviendo la aguja de esto es el interior por lejos en definitiva si vos mirás el país Montevideo es una cosita de nada si me tiene un millón de personas un millón y medio o sea la mitad del país está acá en Montevideo se está moviendo todo el país pero saliendo de la frontera de Montevideo ya en San José acá en Ciudad del Plata disparate los medios también tienen mucho que ver sí señor pero también es la gente porque hoy en día redes sociales llegamos a todo el país redes sociales llegamos a todo el país lo que pasa es que el Montevideo está muy cómodo se comieron la pastilla del nuevo uruguayo y están en el cafecito nuevo que el shopping que la pavadita que esto ego yo 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 no muchachos si no protegemos el tejido social si no protegemos el país si no protegemos nuestros derechos y nuestras libertades te vas a tener que tomar un avión a algún lado y seguramente va a ser un avión a un lugar que ni siquiera español hables así que no es tan fácil bueno después me voy porque sabes que el mundo no te quiere hay un montón de mensajes dándote para adelante felicitaciones a los tres vamos y vamos que salga todo a la luz sigan así como siempre buenos temas vamos arriba bueno así hay montones de mensajes después le de los yo le pido a la gente yo lo que le imploro le ruego a la gente salgan de ese lugar de espectadores de la vida sean protagonistas de la vida este es un momento muy oscuro para el país donde políticamente los uruguayos los ciudadanos estamos muy solos ahora nosotros somos la inmensa mayoría de la población lo que los invito les pido es que hagan algo hagan algo real facebook twitter instagram whatsapp solo con eso no basta eso sirve para pasar un mensaje pero después hagan algo real impriman esta papeleta ofrezcansela a su familia a sus amigos si tienen un pequeño comercio hablen conmigo y háganse voluntarios nacionales en cualquier rincón del país y junten firmas bueno Nico muchísimas gracias dejamos por todos lados la página noalabancarizacionobligatoria.com entras y tenés simplemente das un click te queda la papeleta cosas importantes para recordar antes de pedir a Nico que la firma sea igual que la que tienen en la credencial no puede ser diferente que la papeleta no esté manchada traten de que sea todo igual idéntico y que esté impoluta porque donde tenga una mancha se la van a bochar y la van a tirar para atrás lo otro importante es que firmen la que está completamente en blanco esta que es en blanco y negro hay dos papeletas y simplemente para la gente que se engancha está claro de que hay otro sector que está moviendo los hilos por alguna cosa por algún lado que termina generando que estas cosas no salgan porque bueno van en contra del gobierno los lunes en la mañana en la 13.30 pueden escuchar a las 10 el poder real que está Nico y está todo el equipo con Sasha y con Viana que están ahí buscando esto con 100% de fines altruistas yo por lo menos por lo menos por lo poco que los conozco doy fe de eso y ahí pueden encontrar toda la información y bueno y firmar por esto en Twitter Nicolás Álvarez Cero y ahí lo encuentran Nico muchísimas gracias y a Alec Rodrigo de verdad gracias porque durante que venimos trabajando 10 meses han sido 5 entrevistas más o menos en todos los medios de Montevideo o sea estamos prohibidos realmente hay censura y acá mostraron ser lo suficientemente valientes y lo suficientemente patriotas para invitarnos así que de verdad gracias hasta que dé estamos acá señores vamos a hacer una pequeña pausa en la 1090 no se sabe nada ya seguimos con el último tramo en los últimos 5 minutos del programa y bueno nos vamos a volver a encontrar en el día de mañana pausa ya venimos